Le digo que porque hay palo encebado, yo sé que dicen palo encebado. Lo que le ves de subir es a la voz. Montar un... Es que me comí un gato anoche. Ponen el premio, arriba. Que cambien el mono. Hola, 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 hola. Hola, hola. Lo que queda de la sombra, señores. A ver, ven, ven, Pancho, para acá, que tú eres el más indicado para... Que eres el más gallo de los invasores, a ver, ven, para acá. Qué pachos, trenquita, unipide. En su casa. En el costal grande. Se me olvidó la faja. Papi, venden unos globos de toda, pa, para rimana. Felicidades. Ah, con una pasada, eh. Ándale, grosero. No, 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 no. No, es que así parado come más. Sí cabe más. Mira, hasta para la evidencia. Mira, cada que volteo para la mesa hay más comida. Tornada no está aquí, déjate ya. Mira, los pelitos. Ah. El costal grande. Y sin albor. Dijimos que eran muchas sillas. No, hombre. Que pa' qué falta. Van a faltar. No, sí, también los están ocupando. Ahí hay agua. A ver, pajarito. ¿Sigues? En el rabio ya están como pericos y aquí no quieren hablar. Bueno. Bueno. Buenas tardes a todos, a todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos esta tarde. Miembros activos, colaboradores, estaciones independientes, grupos. ¿Cuál es? Este de acá. Es de la policía. El radio aficionados en el área Angelina. Este es... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es el primer mini convivio. ¿Qué pasa? No. Acá hay traigo coras más. Acá hay más coras. Escuchale. Decíamos, este es el primer... Este es el primer mini convivio de sus amigos. Radio Club Invasores del Aire del Valle de San Fernando. Y como siempre, estamos a la orden en lo que podamos ayudarles. Gracias a todos los que nos han acompañado con sus familias. Gracias por su apoyo. Gracias por su colaboración. Y esperamos... Y esperamos... Esperamos que se diviertan. Este mini convivio lo hicimos en honor a ustedes. Porque siempre nos han apoyado en el aire. Nos han apoyado en los momentos que se han necesitado. Así que esperamos que se diviertan. Los alimentos son totalmente gratis. Las bebidas totalmente gratis. Habrá más tarde presentación de agrupaciones, miembros de agrupaciones, estaciones independientes. Y es... Y es... Compadrina, ya cántale. Así que, buenas tardes para todos. Bienvenidos. Y que disfruten... Que disfruten este mini convivio. Este mini convivio de los... Que tengamos muchos más. Y que ustedes nos sigan acompañando. Cuanto tiempo duremos en el aire. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué dijo? Gracias por los aplausos. Que tan merecidos los tienen. Ok. ¿Ya es todo, Panchito? Ok. Yo oí que anunciara si va a haber diplomas, trofeos. La mejor uniformado, el más numeroso. Y las personas más lejanas. No escuché que anunciaras nada de eso. No sé que a lo mejor no vas a tener. A lo mejor se van a preparar para el siguiente convivio. Esto es únicamente nomás un mini convivio. Que se está llevando a cabo aquí en el parque. ¿Cómo se llama, Panchito? Pues este es un mini convivio, tú este, Rafa. Este es un mini convivio. El próximo convivio lo tendremos mucho más organizado. Pues ustedes saben que el primero siempre es un poco difícil. Lo difícil no es estar en el aire, sino mantenerse y estar en el aire. Así que, el próximo convivio. La próxima vez que tengamos el gusto de reunirnos, será convivio. Y allí estaremos dándoles presentes para las estaciones más lejanas. Las estaciones, los grupos más lejanos, los más uniformados, estaciones independientes. Y así mismo, a todos aquellos que nos acompañan. Por esta tarde, los invitamos solamente a que conviven con nosotros. Y esperamos que se diviertan en este parque, en la compañía de todos nosotros. Buenas tardes, gracias. Vas a salir en cinta. No, sí, pues en cinta de video. Ok, como no va a haber... Espérame, permítame tantito. No, 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 no. Como no va a haber nada de lo ya mencionado, yo quisiera que el presidente... El presidente de la agrupación de invasores del Valle San Fernando Reúna a sus miembros, los presente Porque aún no los conocen, para que los conozcan Así es de que, para que no pasen desapercibidos Eso se hace a la última, las presentaciones Pero como no va a haber todo de lo más mencionado Así es de que, órale, el presidente de invasores Tienes que mencionar el puesto que tienen cada uno de los de la agrupación Y ponernos a trabajar los que no trabajen ¡Ah, hijo, hijo, hijo! ¡Ah, hijo, qué pichurriendo sale el pájaro loco, señores! Buenas tardes No te rías, no te rías, no te rías Nada más deja de escucharme como me escucho ¡Hola! ¡Ay, no, no, no! Con razón ¡Despérate un poquito de las bocinas, por favor! ¡Hola! Bueno, a ver, tocayo Héctor, el Águila 1, venga pa' acá ¡Eh!